Casi pero... Estamos ahí ¿no? No, 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 no. Ya vamos a mejorar. Dice así... A ver, ese piano Un día yo me iba a trabajar Cuando me caí por la escalera Entonces me volví un poco anormal A raíz del golpe en la cabeza Los doctores me decían que me iba a recuperar Si seguía el tratamiento con paciencia Para la mujer yo siempre había sido una normal Así que ya no notaba la diferencia Los amigos me venían a visitar Me decían que no era nada serio Me palmeaban, se reían por atrás Y hasta me robaban los remedios Mi abogado no quería declararme incapaz Pero sí me recomendaba un descanso Que dejara mis asuntos Que me fuera a navegar Y que firmara unos papeles por si acaso Y allá en el barrio todo el mundo me decía Y en la familia todo el mundo me decía Y en la familia todo el mundo me decía Y en la familia todo el mundo me decía Pero aún no me cansé de ser el gil Pero aún no me cansé de ser el gil Y en la familia de los timbre en la familia Y en la familia me falta por ahí Mutilando todo lo que se me acerca Por ahora casi nadie me trata, es un normal, sin que a los cuatro segundos se arrepienta Porque yo a mis semejantes, que era todos por igual, en cubitos de cuarenta por cuarenta Y allá en el barrio todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar Y allá en la familia todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar Perdí la paciencia en la lobotomía, ¿verdad Carreo? Ya te vas a mejorar, perdí mi mano izquierda y me duele todavía Ya te vas a mejorar Ah, 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 ah